Que bonitas son las indias cuando salen a bailar Que son del pericoloro que se tocan por allá Que bonitas son las indias cuando salen a bailar Que son del pericoloro que se tocan por allá Que bonitas son las indias cuando salen a bailar Que son del pericoloro que se tocan por allá ¡Bien, bravo! ¡Arriba, Calixto! ¡Arriba, Calixto! ¡Arriba, Calixto! ¡Arriba, Calixto! ¡Arriba, Calixto! Soy un gaviláncio que ando por aquí morando Soy un gaviláncio que ando por aquí morando O sea tus tempritos y los palomas ando buscando O sea tus tempritos y los palomas ando buscando Yo soy un gaviláncio que ando por aquí morando Yo soy un gaviláncio que ando por aquí morando Como sea tus tempritos y los palomas ando buscando Soy el gavilancio que me la voy a llevar Soy el gavilancio que me la voy a llevar A mi sella es un marido que me la salga a quitar A mi sella es un marido que me la salga a quitar Yo soy el gavilancio que me la voy a llevar A mi sella es un marido que me la salga a quitar Soy el gavilancio que me la salga a quitar A mi sella es un marido que me la salga a quitar A mi sella es un marido que me la salga a quitar A mi sella es un marido que me la salga A mi sella es un marido que me la salga a quitar